¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Viva la puta! ¿Quieres que me paramos de flores? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Viva la puta! ¡Pachas de mierda! ¡Fuera! ¡A vuestra puta casa! ¡Me cago en Dios! ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas! ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas! ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas! ¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!